Hoy en el día yo le dije al Señor, quiero una actitud adecuada para estar aquí, quiero estar aquí, no de cualquier manera, no quiero perder el tiempo, quiero que Tú me hables y bueno, el Señor, desde el comienzo me vota. Amén. Y cuando llegamos al tecno de solo Cristo es la realidad, hay una frase que dice, Aleluya, vemos con su luz, que Él nos puede dar su plenitud. Amén. Y luego el Señor mencionaba las palabras, las personas que saben por qué existen van ganando plenitud a medida que transcurre su vida. Amén. Hermano, esta palabra me encantó, plenitud, que plenitud, cuál es la plenitud del Señor, cómo contigo, cómo asuncio a ver, a tocar esa plenitud del Señor. Cuando nosotros tocamos la plenitud del Señor, inmediatamente el propósito de nuestra vida es mostrado. Amén. Cuando nosotros tocamos la luz del Señor. Amén. La plenitud de Dios se añade a nosotros. Amén. Hermanos, yo quiero experimentar más la plenitud del Señor. Amén. Porque en la plenitud del Señor nosotros hallamos propósitos, hallamos identidad, hallamos el por qué, hallamos el para qué e incluso hallamos el cómo. Amén. Hallamos el por qué le estoy aquí, el para qué estoy aquí, el cómo lograré este propósito. Amén. Hermanos, todo es estando en la plenitud del Señor. Amén. Y luego dice, aquí nos da la clave, luego dice, si volvemos, simplemente, hermanos, simplemente, si nos volvemos a Él, cada día haciendo que Él, a lo más recado, y hay una cosa importante, es procurando, es procurando, es procurando, en todo, así ganar. Estoy en la universidad, estoy procurando ganar. Amén. Estoy en mi casa, con mi familia, estoy procurando ganar. Estoy con mis amigos, estoy procurando ganar. Amén. Estoy en la iglesia, estoy procurando ganar. Amén. Hermanos, en donde quiera que estemos, todo es una oportunidad para poder alcanzar la plenitud del Amén. Amén. ¡Aleluya!